¡Suscríbete al canal! 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 y 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 es un poco más. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? no 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 options 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 quit 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 wait wait why it's not so long and 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 wait I'm leaving the session yes and and y luego la enviamos ah, esta es la primera vez ah, ¿dónde está? ah, ¿dónde está? ah, ahí ah, ahí ah, ahí ah, ahí ah, ahí ah, ahí ah ¿no? ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Para qué serião Europeo? ¿Para qué es así? ¡Gracias! ¡Norri! Síbbe, sí ¡ located! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale Dublín! ¡M Den pene! ¡Majcie! ¡No, no! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Alén? Y ¿Tú me propas? ¿Tú me propas? ¿Tú me propas? ¿O es el bosque? No, no, no. ¿O? No, no, no. ¡No! ¡No! en el lugar ¿Qué? Hay una plata. ¿Quieres que se vayan a encontrar? Hay plata. ¿Quieres acá? No, no, no. ¿Cielo? ¿Puedo poner? ¿Puedo poner en? ¿Puedo poner en? Salaciento ¿Puedo darle verlo? ¿Puedo ponernos? no me lo ha hecho no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y y y y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 ah 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 i 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